un gusto saludarlos del grupo número tres del curso la gobernanza del agua como elemento clave para el logro de la seguridad hídrica. Tiene el placer de presentarles esta asignación especial que trata sobre los actores claves que participan en este proceso de gobernanza en el caso de Venezuela. El grupo tres está integrado por mi persona, Abigail Castillo Carmona, nuestra compañera, Carmen Ferra Irá Torres, Felicia Contreras, José Antonio Fariña González, nuestras compañeras del Estado Falcón, Josefa Morales, y Rolesma Coromoto Jiménez Atacho, y nuestras compañeras Aida Rivero y Jaime Mosa. Dentro del concepto de la gobernanza del agua en Venezuela, entra una serie de actores como elemento fundamental en la gestión de este recurso. El Ministerio del Agua, el Ministerio de Ecosocialismo, así como Hidroven y sus empresas filiales, el INAMEI, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, las empresas de generación hidroeléctrica, el viceministerio para la gestión de los riesgos y la protección civil, las gobernaciones, las alcaldías y municipios, las instituciones académicas, los consejos comunales, las mesas técnicas de agua, los comités de riesgo, o las asociaciones de usuarios, son actores reconocidos como parte de la gestión del agua. Sin embargo, revisando la legislación nacional y cada una de estas instituciones y otras instituciones, logramos identificar otros actores fundamentales como el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, el Instituto Nacional de Tierras, así como las consultoras ambientales y las organizaciones no gubernamentales, empresas como Petróleo de Venezuela, que tienen bajo su resguardo algún tipo de infraestructura hidráulica, como el Embalse Tulé, en el estado Zulia, o por ejemplo, la Reserva Nacional Hidráulica, Cuenca de Trio Sanchón, en el estado Carabobo, pero también, por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Estos actores tienen una competencia, y esas competencias las podemos ver de esta manera, pueden ser competencias directas como en el Ministerio del Agua, el Ministerio de Ecosocialismo, o la Hidroven y sus empresas filiales, o pueden ser competencias indirectas, que es la que está vinculado básicamente a el grupo más grande, sin embargo, también podemos tener actores que son actores vinculados a los intereses, como las instituciones académicas, quienes hacen investigación, o las consultoras y organizaciones no gubernamentales. En esta gráfica podemos ver rápidamente cómo efectivamente el grupo de actores que tienen influencia directa, este, son tres, es un grupo bastante reducido, ¿ok? El grupo más grande serán 14, con el 74%, serán los actores indirectos, y el grupo más pequeño son los actores de interés, que son dos grupos de actores de los que identificamos hasta ahora. Estos actores relevantes, dadas sus competencias y su relación, tienen una vinculación directa, o como el recurso agua, con el suelo y el territorio, y los ecosistemas y el ambiente. Lo que sí tenemos todos en común en esta lista de actores, como se muestra en la tabla, de los 19, exactamente 19, tenemos vinculación con el agua. Sin embargo, el otro grupo de relación importante es la del suelo y el territorio, como por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Tierra, el Instituto de Tierra y el INDER, o por ejemplo, las instituciones académicas, o los comités de riesgo que existen en nuestras comunidades. Muy pocos son los que conciben la relación de este recurso agua con los ecosistemas y el ambiente, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Ecosocialismo, las empresas de generación hidroeléctrica, el propio viceministerio para la gestión de riesgos, por todos los riesgos socionaturales que pueden vincularse a el concepto de el agua. Otra relación que no fue solicitada, pero que consideramos fundamental poder abordar, es la relación de intervención de los ecosistemas hídricos. Hay cuatro instituciones o cuatro actores que aprueban o dictan políticas vinculadas a el recurso agua. Once, que guían y fiscalicen este proceso. Hay catorce que pueden servir de soporte. Hay siete que son intereses directos para la explotación formal e informal de estos recursos. Y hay trece que están vinculados a la diversos estudios que se pueden hacer para poder hacer un manejo adecuado de estos recursos. Pasando a otro concepto, también, de la vinculación de estos actores, podemos encontrar los acuerdos de cooperación interinstitucional que pueden existir en diferentes instituciones. En este caso, queremos, el grupo número tres, hacer referencia a un actor clave como el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Y en esta tabla podemos ver cómo el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a través de diferentes instancias, como la Misión Árbol, las Unidades Territoriales de Ecosocialismo en cada uno de los estados, la Compañía Nacional de Arte por Estación, o inclusive el Instituto Nacional de Parque, han generado una serie de iniciativas para poder desarrollar de manera formal o de manera informal, porque en algunos casos está firmado este tipo de acuerdos o en otros casos simplemente es adoptado por las partes para poder hacer procesos de formación de guarderías ambientales, de brigadas de cambio climático, de bomberos forestales que tienen incidencia sobre los procesos de gestión del recurso agua. Podemos ver también las relaciones que tenemos entre el Ministerio del Ecosocialismo, el Ministerio de Aguas, así como el de PDVSA o Corpo LX, allí claramente detallados. Otros ejemplos dentro del propio MINEX están vinculados a la relación entre el Ministerio de Ecosocialismo y las organizaciones de base popular, quienes buscan mucho la asesoría de nuestro, de nuestra institución. Así también como las de salud, o inclusive hemos llegado a conformar en el marco del convenio de cooperación Venezuela-Cuba, iniciativas sobre los planes de gestión. Otro ejemplo, pero ya a nivel de, por ejemplo, de el Ministerio de Atención a las Aguas y sus unidades territoriales, este, podemos verlo en esta lámina, en donde hay una vinculación directa en el campo, que es una vinculación directa con el territorio, así como se muestra en esta lámina. Por ejemplo, la Fiscalía Ambiental con competencia ambiental se relaciona con el Ministerio del Agua y la justa en el apoyo de inspecciones en los casos de los hitos penales sobre el recurso hídrico, como se puede ver allí. En una tercera tabla podemos ver lo que sería la formulación o los intereses y expectativas, este, en cuanto a la capacidad de incidir y los avances respecto a la gestión integral de recursos hídricos, tomando como ejemplo, en este caso, una formulación de un plan de gestión integral para las aguas, en el caso específico de la cuenca del río Tocullo. Actores como el Ministerio de Ecosocialismo, el Ministerio de Agua, el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierra, la Guardería Ambiental, CONARE, Gobernaciones, los consejos comunales, el sector académico se vincularon con diferentes intereses que van desde la conservación de la cuenca hasta el desarrollo de proyectos socioproductivos por parte de los consejos comunales. Ellos tienen una incidencia en algunos casos muy alta, en otros casos media, ok, pero se ha logrado ir avanzando poco a poco desde el año 2014 en que se estableció estas pautas, estas formulaciones. De esta manera, quisiéramos dar las gracias por prestarnos atención y estamos a sus órdenes siempre, desde nuestros espacios. Hasta luego.